San Pedro le preguntaba y Jesús le respondía Señor, ¿por qué tanto espera? Si de Dios no está perdida San Pedro le preguntaba y Jesús le respondía No sé, le olvidé perdido, que por él me vi mi vida ¡Bien! ¡Dónde están los paisas! Yo no comprendo, Señor, usted por qué los busca lejos del rebaño Si ellos son los que se fueron y deberían a usted buscarlo Jesús con rostro sonriente le dice Pedro, ya lo olvidaste Tres veces te perdoné cuando tres veces tú me negaste San Pedro le preguntaba y Jesús le respondía Señor, ¿por qué tanto espera? Si de Dios no está perdida San Pedro le preguntaba y Jesús le respondía No sé, le olvidé perdido, que por él me vi mi vida San Pedro le preguntaba y Jesús le respondía Señor, ¿por qué tanto espera? Si de Dios no está perdida San Pedro le preguntaba y Jesús le respondía No sé, le olvidé perdido, que por él me vi mi vida ¡Feliz! ¡Óscala! ¡En alabanza al Señor! Muy bien, y termino ¡Izquierda! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Llama Jesucristo! ¡Eh, eh! ¿Dónde está la barra? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Llama Jesucristo! ¡Uh, oh, oh, oh! ¿Dónde está la barra del mejor equipo? ¡Que ama, que ama, que ama, que ama, Jesucristo! ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Pega otro salto, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba. ¿Dónde está la barra del mejor equipo que ama, que ama, que ama, que ama, que es un Cristo? ¿Dónde está la barra del mejor equipo que ama, que ama, que ama, que es un Cristo? ¿Dónde está la barra del mejor equipo que ama, que ama, que es un Cristo? Ven, ven, ¿dónde está la barra? Ven, ven, llama a Jesucristo. Ven, ven, ¿dónde está la barra? Ven, ven, llama a Jesucristo. ¿Dónde está la barra? ¡Sabor de ingresos! Ahora vamos a las noticias de la santa señora. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? Vente, llama de su riso Los paisas No me faltó el alimento Buena familia y mucha salud Y por todos los problemas Que usted me solucionó Yo ya una vez fui Le pido que el año nuevo sea mejor ¿Dónde está los paisas? ¡Pero! Se acabó este año Se acabó, se acabó el año Llegó el momento de agradecer A Dios que bien nos ha dado Todo tan bueno y sin merecer Se acabó, se acabó el año Llegó el momento de agradecer A Dios que bien nos ha dado Todo tan bueno y sin merecer Dice Le agradezco a Dios bendito Por todo lo que me grabó No me faltó el alimento Buena familia y mucha salud Y por todos los problemas Que usted me solucionó Yo ya agradezco y le pido Que el año nuevo sea mejor ¡Feliz año! ¿Dónde están los que van a gozar la Navidad? Le agradezco a Dios bendito Por todo lo que me dio No me faltó el alimento Buena familia y mucha salud Y por todos los problemas Que usted me solucionó Yo ya agradezco y le pido Que el año nuevo sea mejor Que el año nuevo sea mejor Que el año nuevo sea mejor ¡Feliz año! ¿Me gustó? ¡Sí! Menos, menos mal Porque esa es para que suene Sabroso este año Vean Este muchacho que está aquí ¡Súa! Este muchacho que está aquí ¡Feliz año! ¡Feliz año!